¿Qué tal Moneymakers? ¿Cómo están? Mi nombre es Yeri para los que no me conocen y bienvenidos una vez más a mi canal de MoneyMakePeru. Ya saben que si desean ver más mascarillas como esta pueden suscribirse al canal que es totalmente gratis y voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información. Muy bien, como habrán visto en el título voy a enseñarles una mascarilla a base de arcilla verde. Hace mucho tiempo que no hago este tipo de mascarillas y es muy efectiva. Para las personas que tienen los poros abiertos, puntos negros, piel grasa o piel con acné, definitivamente esta mascarilla es especial. Muy bien, comencemos. El primer ingrediente que vamos a necesitar es arcilla verde. Es un excelente purificante y limpiador, ideal para pieles grasas con problemas de acné y muy aparte de eso posee hierro y magnesio. Súper efectivo. El siguiente producto va a ser harina de arroz, una cucharadita. Igual en la cajita de información voy a poner las cantidades. La harina de arroz es espectacular para la piel grasa con problemas de manchas y acné, así que no tiene pierde. Y por último vamos a necesitar yogur natural. Esto nos va a ayudar a la limpieza profunda de la piel sin dejarla seca. Esto nos va a ayudar también a la hidratación natural para regular el pH. Así que ya lo saben. Muy bien, una vez que tengas todos los ingredientes lo vamos a combinar súper súper bien. Vamos a agregarle la cucharita de harina de arroz, que es súper buena en realidad. Y agregamos las dos cucharaditas de arcilla verde. Lo mezclamos muy bien. Hasta que se haga una masa homogénea. Miren cómo va quedando. Se tiene que integrar todo súper súper bien. Y ya está nuestra mascarilla lista para ponerlo en nuestro arroz. Un dato muy importante. Si no tienes harina de arroz, no te preocupes, eso es opcional. Lo puedes hacer sin él. Pero si no tienes yogur natural, puedes sustituirlo por dos cucharaditas de agua. Tienen el mismo efecto. Dicho eso, ahora sí vamos a poner la mascarilla con el rostro completamente limpio. Esto es muy importante, chicas y chicos, porque si lo hacen con el cutie sucio, esto te puede irritar un poco la piel. O si no, puede salirte cositas que no queremos. Muy bien, una vez que te lo pones, lo vas a sentir completamente relajante y fresco esta mascarilla. Pero un dato también muy importante es que esto se hace una vez por semana. No se les ocurra hacerlo todos los días porque la arcilla verde es tan eficaz que si lo haces diario, esto puede irritar mucho la piel. Así que tengan mucho cuidado con esto porque es algo natural pero eficaz, ¿ok? Ahora lo vamos a poner en todo el rostro, obviamente, y esto lo vamos a dejar descansar por 5 a 6 minutos. La mascarilla no tiene que secar por completo para evitar irritaciones. Lo tienen que retirar con agua tibia. Esto también es muy, muy importante. Deja totalmente la piel super mate, muy limpia. En realidad vale la pena hacerlo en casa. Si por OV preguntan dónde pueden conseguir la arcilla verde, lo pueden conseguir en lugares naturistas. O también pueden escribir a mi página de Yanai Organic y ahí también pueden encontrar la arcilla verde. Recuerden que voy a estar leyendo sus comentarios y si les gusta este tipo de videos me pueden poner una carita feliz para poder saber y hacer más videos de este tipo. Muy bien, ahora sí esperamos para retirar. Y voilà, miren mi rostro completamente mate y relajada. Está super fresca ya que el yogur natural está pues heladito, ¿no? Y definitivamente lo recomiendo hacer en las noches y si lo haces en el día, obviamente tu bloqueador solar. Miren el rostro, ya saben, por favor a la hora de retirarse esta mascarilla no utilicen fuerza, simplemente un pañito húmedo y tibio. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame manito arriba y no te olvides comentar, ¿ok? Nos vemos pronto. Chau, chau. ¡Los quiero!